buenas un saludo a todos bueno pues ya queda muy poquito para que salga el tráiler revelación del nuevo battlefield el próximo miércoles día 9 de junio de 2021 saldrá de este tráiler a las 4 de la tarde hora de españa y bueno pues la verdad es que yo por lo menos tengo muchísimas 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 ganas de verlo tengo un hype tremendo ya lo sabéis sobre todo si me conocéis por twitter y tal sabéis que tengo muchas muchas ganas de este juego y de que nos deje impresionados la verdad battlefield 5 aunque no me parece mal juego pero bueno fue como una especie de tropiezo dentro de la saga no por el juego base que cuando tenía algunas cosas por mejorar al principio pero bueno sobre todo para mi gusto el desarrollo a lo largo del juego se dejaron muchas cosas a medias el battle royale se dejó también abandonado enseguida el caso es que espero que este nuevo battlefield que todavía no tiene un nombre concreto sea un paso adelante y que sirva para volver a colocar la saga en el sitio que merece en el que siempre ha estado entonces bueno la verdad es que llevan unos días sobre todo hoy lunes 7 de 7 de junio han empezado una campaña de marketing que ya empezó hace unos días pero hoy la verdad es que ha sido bastante una explosión bastante bastante fuerte en twitter han estado cambiando constantemente las páginas de perfil de battlefield de las oficiales tanto de battlefield como battlefield españa como dais con la verdad es que ha tenido un despliegue muy bueno y son estas cosas que realmente no requieren un gran esfuerzo yo creo por parte de las compañías pero que es un plan de marketing fantástico para que aquellos que estamos interesados en el juego nos sirve para para coger muchísimas más ganas todavía y bueno en esto se ha extendido también a la página de steam de del juego y concretamente vamos a centrarnos en la de xbox en la de playstation no he podido comprobarlo no sé si si ha habido esos cambios o no pero en xbox desde luego aquí estáis viendo en la en la tienda ya veis las portadas de los juegos que tiene ese filtro que han utilizado para como para distorsionar el logo de battlefield durante el día de hoy en como digo en los perfiles de twitter bueno pues esto también ha llegado a la tienda de xbox y vamos a entrar para irlo viendo uno por uno no está en todos los juegos con todas las versiones pero si en muchos y aparte me ha comentado también un usuario de twitter con el que hablo bastante que se llama isensora y me ha comentado que esto también están los trailers bueno ya lo estáis viendo ahí en la en la en el trailer bueno se ve como si estuviera ligueados o bugueados y la verdad es que son típicas campañas de marketing que a mí personalmente me encantan ya lo me recuerda mucho a lo que utilizó ubisoft con watchdogs legend que bueno cambiaron todos los juegos de la franquicia utilizaban lo de la máscara del cerdo creo recordar en todos en los assassin's creed en los rainbow six creo que eran todos los juegos utilizaban ese tipo de de cambio bueno pues aquí en battlefield ya están haciendo algo muy similar y personalmente como digo me encanta aquí vamos a ver está la edición definitiva de battlefield 5 en la en battlefield 1 en battlefield 4 y de momento creo que no hay ninguno más no sé si a lo mejor si entramos o si profundizamos más en la en la store si habrá alguna cosa más pero aquí lo estáis viendo vamos a ver si entrando en el trailer a ver en el trailer yo creo que ya que sí que se ve el juego así ah no pues mira también también está esta distorsión ya lo estáis viendo no se ve nada pero vamos han suplantado todos los trailers con esta con esta secuencia vamos a ver en los demás a ver a mí como digo estas estas cosas me gustan mucho luego aparte veis que pone battlefield 1 electrónica electrónica y aventura y debajo ese texto que yo ya no sé si es un fallo de que hayan cometido pero no tiene pinta que también pertenece al a esta campaña de marketing y no sé exactamente qué quiere decir bueno no es que no se parece que pusiera workshop que significa taller pero pero no 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 creo que sea eso ya veremos pero vamos a ver qué pasa en el de battlefield 1 y pasa exactamente lo mismo está el trailer bogeado y vemos la misma secuencia que en battlefield 5 y vamos a ver el resto battlefield 4 vuelve a ocurrir exactamente lo mismo ahí se ve al final me ha parecido como que se veía como la silueta de una persona no sé bueno la verdad que no lo sé exactamente vamos a adelantarlo a ver si se ve algo no parece no sé ahora mismo no no lo he visto antes y me ha dado la sensación pero bueno sea como sea la verdad es que estas campañas como digo a mí personalmente me encantan vamos a entrar en alguna de las que no de las que no tiene el cambio en la portada en este me imagino que sí que saldrá el el trailer del juego o sea que aquí sí que sale para que acabo también tienen que seguir vendiendo estos juegos no así que encima están en plena campaña de ofertas así que también tienen que mostrar algún trailer no el tema es que bueno como digo me parece una muy buena iniciativa para para elevar el hype y a mí precisamente me encantan estas cosas como me gustaría hacer también algún vídeo sobre cosas de lo que no lo voy a hacer aquí para no largarlo demasiado battlefield 5 como digo es un juego que no no gustó a mucha gente y como digo efectivamente tuvo ciertas carencias sobre todo en lo que es el mantenimiento del juego y en hacerlo crecer con el tiempo pero también tiene otras cosas que para mi gusto están muy bien y que me gustaría que continuaran o que mejoraran en base a ese punto que se consiguió con battlefield 5 y me creceré que continuarán en próximas entregas ya digo si tengo tiempo haré un vídeo al respecto pero también quería comentar que bueno yo lo jugué battlefield 5 lo jugué de inicio en xbox one s no tenía la one x y bueno pues la verdad es que no noté un cambio especialmente grande con respecto al apartado gráfico de battlefield 1 pero ahora que lo estoy jugando en xbox series x es decir que es que el salto está ahí y es tremendo o sea yo yo de verdad me parece increíble me parece increíble como se ve battlefield 5 en xbox series x o sea se ve mejor que el 99 por ciento de los juegos que han salido bueno que yo no sé si es el que vamos o el mejor de los que mejor se ve de verdad que el apartado gráfico de battlefield 5 en una xbox series x es espectacular como me imagino que lo será en ultra en pc una pasada pero tiene una cantidad de detalles y es una fidelidad la iluminación todo un detalle absoluto en todo por eso yo la verdad es que espero algo muy grande con respecto al próximo battlefield corro el riesgo de que al final bueno pueda decepcionarme tal y además que soy bastante comedido siempre en cuanto a manejar el hype y tal con todos los juegos que me gustan halo infinit battlefield el próximo battlefield y bueno creo que son mis dos juegos más esperados junto a ever wild de rr y también tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con los zombies de call of duty pero pero vamos sobre todo a hall infinity y el próximo battlefield son mis juegos más esperados e intento mantener una versión bastante moderada de mi hype pero bueno la verdad es que estos últimos días con esta campaña han conseguido que me ilusioné un montón y quiero que el juego sea lo mejor posible dais es un equipo de enorme talento ya demostré en un vídeo cuando se solía decir que el que en battlefield ya no quedaba nadie y todo esto pero pero es mentira hay muchos juegos muchos muchos desarrolladores de dais que siguen desde la época de bad company 2 que es con el juego con el que con el que lo comparé en bad company 2 que para mi gusto tiene la mejor campaña de la saga hay muchísimos muchísimos desarrolladores que siguen en dais que que son los mismos enormes desarrolladores que han seguido aprendiendo durante todos estos años que van a aplicar nuevas tecnologías que trabajarán me imagino con una versión del frostbite que todavía más avanzada y si han conseguido lo que han conseguido con battlefield 5 como digo en xbox series x pues no sé no sé qué vamos a ver en el próximo battlefield pero pero de verdad que creo que va a ser algo espectacular ya veremos porque también es un base un juego intergeneracional al final confirmaron que también habría versión de playstation 4 y xbox one veremos hasta qué punto nos sorprenderá battlefield 4 fue una pasada al inicio de generación de playstation 4 y xbox one ahora lo ves y bueno pues ya evidentemente le pasa factura el paso del tiempo y sobre todo cuando destacaron battlefield 1 en battlefield 1 así que sacaron muchísimo más provecho de las nuevas consolas se nota ese cambio pero pero battlefield 4 en su momento cuando salió fue algo espectacular y yo espero algo así también en en el próximo battlefield visualmente y jugablemente espero que vuelva vuelva a sus fueros y que realmente ponga como digo la saga en el lugar que merece y sobre todo muy importante y esto es un pequeño avance con respecto a lo que quiero decir en el siguiente vídeo es que sepan mantener una constancia en cuanto al mantenimiento del juego que las actualizaciones se han consentido que el contenido que vayan metiendo en cuanto a mapas espero que todos los mapas sean gratis y que al final porque bueno si no sé si jugáis a battlefield 4 o tal pero al final los mapas de dlc al final están vacíos siempre porque bueno se pagaron 50 euros por ellos en su momento si se compró de lanzamiento por el premium y actualmente es que no juega nadie en esos mapas al final todo el mundo vuelve a la zona donde está toda la gente que mucha gente compra el juego y al final no se compran los pases de temporada bueno pues espero en ese sentido que va que como que hicieron con battlefield 5 el juego vuelva a tener mapas gratuitos y que se haga una mejor gestión en cuanto a lo que se informa y a lo que al final mente hay porque en battlefield 5 también se dijo que todo iba a ser todo se podría conseguir con la moneda del juego aparte de la moneda de parte de dinero real vamos y al final fue mentira ahora lo han ido mejorando porque a través de las misiones semanales se pueden conseguir battlefield coins y también hay algunos soldados élite que se pueden conseguir con la moneda de compañía pero la verdad que no se informó correctamente bueno sea como sea espero que con que con el próximo battlefield se mantenga una comunicación mucho más clara y que sobre todo el mantenimiento del juego como digo sea muchísimo más estable muchísimo más constante y que no se dejen abandonados contenidos con un potencial tremendo como como fue firestorm que era un muy buen battle royal para mi gusto que necesitaba ciertas mejoras pero al final dejaron abandonado y el juego se ha quedado pues prácticamente inservible en esa en esa sección si sigues entrenando a battlefield 5 verás que hay un montón de jugadores que pero hay algunos modos de juego que están prácticamente solos bueno no vaya a estanderme mucho más porque no quiero hacer el vídeo muy largo pero quería mostraros esta campaña de marketing como digo si entráis en twitter también veréis en los perfiles de dais battlefield y battlefield españa que hay esos cambios de en el fondo de pantalla en el avatar del perfil y tal una muy buena iniciativa como digo me encanta así que espero que veremos y mañana martes antes del miércoles cuando presenten el trailer sigue habiendo nuevas nuevos añadidos y nos sorprenden con alguna cosita más nos vemos en próximas noticias y vídeos un saludo chao